Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video Esta vez es algo tranqui Para relajar un poco y bajar un poco De lo que nos está afectando esta temporada Para los que la están jugando Esta no temporada, como ya dije El PvP está hecho un caos Está hecho un caos Así que, bueno, vayan viendo Todavía no les voy a hacer video de PvP Porque la verdad estoy aprendiendo las mecánicas del PvP Es como que aprendes una mecánica Y después cambia, y después me cambian Y todo va cambiando una cosa atrás de la otra Así que, bueno, este video es para bajar un toque Es de antes de la actualización Pero todo sigue igual en este sentido La durabilidad de las armas Voy a hacerlo dividido en dos partes La durabilidad del palo de batalla De la katana, de la copesh Y de la palanqueta Para que ustedes puedan ver más o menos Cómo es, cuánto duran Y qué tan rentable es Así que, bueno, acá tienen el contador y todo Y al final del video les haré un pequeño análisis Sobre el arma, así que, bueno ¡Vamos con el video! Bueno gente, aquí estamos Y vamos a testear esa durabilidad De estas cuatro armitas de DPS A ver qué tal Estamos en zona de roble Porque es lo más... No sé, no, porque no es nada Porque necesito roble Y no tengo roble Necesito astas para crear hachas Me di cuenta que no tengo hachas Y tengo que hacer con katanas Una desgracia A ver Vamos a ir acelerando las hueás Así que Van a ir viendo lo más importante Los conteos De los golpes Primero lo primero Ver qué zombies Tenemos de nuestro lado Y elegir por dónde empezar Ah, no hay que matar nada Porque tengo que iniciar el torneo Ahí empezó el torneo Ahí empezó el torneo Suficiente pérdida de tiempo A ver Cuando hay muchos zombies juntos Tenemos que traerlos con la ballesta La ballesta no vamos a contarla Porque Xavi ya sé que tiene 80 Así que vamos a traer a este escupidor Venga para aquí Venga para aquí señor Te damos con el palo Y este tiene cuatro golpes Uno Dos Tres Cuatro Excelente Ahora seguimos buscando El tema es que hay dos ahí Ah, son de cofre Son de cofre Pero como son de cofre Y no tengo hacha Esto va a ser un tema, eh Voy a dar con katana Uno Dos Tres Ah, qué cagazo No way Sin hacha es complicado, eh Es complicado sin hacha Vamos a darle Uno Este no Este no Este no Este no Tenemos que matar al otro primero Encima hay uno mirando para este lado Jate de joder Déjeme pasar Uy, uy, uy Venga, venga, venga A este guarro Me cambio al No, a esta no Quiero el palo Y seguimos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho golpes para matarlo Después voy a sumar todos los golpes al final Y veremos qué sale Pero con todas estas armas Este torneo va a ser bastante fácil Lo que no traje es un arma de fuego por las dudas Para problemas Pero bueno Veamos qué pasa Y agarrar honguitos Nunca olvidense de agarrar los honguitos Ven, creo que vengo más por honguitos que por roblo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy haciendo este video justamente porque nadie hizo el video antes Yo busqué, busqué Durabilidad Ay, no lo encontré Nadie lo hizo Nadie se tomó este trabajo Porque claramente es una paja Pero bueno ¿Alguien lo tiene que hacer? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a matar este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuidado con los ciervos acá Que son tan peligrosos como los zombies Si llama la atención de un ciervo que está cerca de un zombie Cagarran Ciervo de mierda Fuera de acá Ahora sí Venga, venga Una Dos Tres Cuatro Una paja Meter un golpe de cuatro Me duele Me quema Pero es necesario Uy, uy, uy Uy, uy, uy Me curo, me curo, me curo Vení para acá Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perfecto Creo que de ahí se puede dar con la katana justo Perfecto Y digamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Otro que lo dejamos a cinco de vida Acá tenemos un escupidor Le damos al escupidor Con el palillo Si bien ese ciervo Va a llamar la atención del zombie Le tengo que pegar antes de que venga el ciervo Está todo lagueado Si así va a ser el PVP del sector siete No me quiero imaginar Cómo va a ser No sé Pelear contra otras personas Con este lag horrible Vamos Muerte, guacho Ay, no conté los golpes Era lo mismo que el anterior Porque es exactamente igual Voy a matar todo Porque tengo que gastar las armas Para probar El coste de hacer ciencia Tengo miedo Voy a tener que curar Uh, casi Si me pegaba un golpe más Y saltaba una vez más Creo que me moría Uh, hay dos Bien Perfecto Y acá Acá hay un problema Tengo que matar a este Venga, venga, venga Venga, venga Uh, se me rompió la ropa justo Igual esta ropa no cubre mucho Algún día les haré un video De la armadura Porque es un tema interesante Con katana El purulento No vienen los otros Están lejitos Venga Lo que tienen de especial estos Es que no No hacen sus ataques especiales No gritan Ni escupen Los que están en el cofre Así que esa es una ventaja Después contaré todo al final Porque me cansé de hacer Uno, dos, tres Pensé que iba a ser divertido Pero a la larga es cansador A la larga es cansador Hacer uno, dos, tres Sin achitas es una paja Pero la katana te salva Bien Estos sí tiran habilidad Como ya vieron Pero los otros no Los otros no Venga ballesta Y después le damos con el palito Venga, venga Ahora sí No, 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 no Uf Después va a tener todo contado Al final Con el análisis Con las barritas De coso De video Siempre está todo ahí Uf Está llenísimo ahí Es una invasión Venga Uno a la vez por favor Uno a la vez Uno a la vez Uno, dos Tres Cuatro Uno, dos Tres Cuatro Cinco Corre wey Corre Ahora sí Con katana A este purulento Para poder revisar El cofrecito Perfecto Y adiós Ah, qué paja Que queda cinco de vida Vamos a darle A este que está Cuidando el cofre Venga guacho Tengo miedo Tengo miedo Vení, vení Vení por acá Ahí está Cosa de no llamar A los otros Bien Ya estamos A dos golpes Más o menos O tres De terminar el palito Muy bien Cuando ustedes rompen Un arma Cambia a la siguiente Así que Pondré La palanqueta Para que cambie La palanqueta Acá hay que perderlos Llamamos al corredor Perdemos al gordito Y le damos Vamos gordito Vamos gordito Corre wey Ahora sí Ah, pero está la ballesta Ahí está Una Dos Uy, le metí un golpe doble ahí Bueno Terminamos con el palito de batalla Terminemos con la katana entonces Para la próxima zona Para usar esta Esta Y la palanqueta Voy a tener que traerme un hacha Porque si no Va a ser imposible Escupidor y purulento Vamos a pegarle al escupidor Y corremos del purulento Uy, qué paja Un miso, vergo Corre wey Siempre que tienen que cuidar su vida Tienen que testear El daño que reciben Uy, al final voy a perder el equivocado No Yo quería perder al otro Hay que esperar que grite O que haga la explosión Vamos ¿Me vas a hacer curarme? Una más y me curo Uff Dios mío El eterno struggle De De intentar evitar curarse Con sopitas Pero Al final me sacó ¿Cuánto? Como 40 vidas Todo por darle un golpe triple Nomás A ver Vamos a matar a este purulento Porque estamos en cuarto lugar Así que vamos a tener que darle No se puede Y se va la katana En Un Momento Ay no Ese golpe podría haber sido doble Qué paja Vamos a darle con la ballesta Y cambiamos a esta Ah Ni siquiera viene el otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Qué arma horrible Que es la copesh Arma horrible Ah le voy a meter una piña a este Está cinco de vida nomás Qué arma horrible Que es la copesh La odio Pide cuero Es una machota Bueno Porque me dirán ¿Por qué no me creo vendas? Porque uso telas gruesas Y después hago tiritas Y las vendo Lo que vamos a hacer ahora es Llamar a uno Con una ballesta Darle un disparo Y correr Y perderlo Y darle otro golpe de ballesta Perderlo Darle otro golpe de ballesta Y así Por la eternidad Arre Venga venga De hecho Tengo la oportunidad de darle al otro Vení 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 Así los llevo los dos Es más divertido Y hay que perderlos Y darle otro golpe Perderle otro golpe Pero bueno De eso no se trata el video Así que vamos A apurar las cosas Bien Salí tercero Salí tercero Bueno Vamos a testear En otra zona Porque ahora tengo que terminar De farmear Y testeamos Estas dos armitas Y ya llevamos una chita Aquí estamos Está dividido en dos partes Así que Van a tener que esperar A mañana O pasó a mañana Que le suba la siguiente parte Con la copesh y la palanqueta Pero bueno Ya vieron Increíblemente No lo esperaba Ni a palos Que la katana Tenga 65 golpes Yo le daba Menos de 50 De hecho estuve diciendo Oh apuesto No se que Cuanto tiene durabilidad Nadie dijo Más de 50 Nadie El palo de batalla Si me No me sorprende tanto Que tenga 65 De hecho me sorprende Que tengan la misma durabilidad Que loco La verdad Fue una gran coincidencia Yo creo que la copesh Va a tener más Pero la verdad Todo es posible Tal vez todas las armas Cuerpo Que tengan 65 Interesante Para verlo Así que bueno gente Recuerden que el contador Que quedó acá De la copesh y la palanqueta Sigue el video siguiente Que se los voy a dejar Aquí Así que bueno gente Si les gustó el video Denle like Estiven la campanita Y suscríbanse al canal Después en la descripción Tienen mis redes El Instagram El Discord El Twitter Y la plataforma Mora Cuando hago directos Casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós